Nos quedan dos minutos del programa. Ya se vienen socios por la pantalla del 13. Pero le pedimos un fuerte aplauso a Sofi, que hoy se despide del programa. No, no queremos. No queremos. No queremos. No te vayas, chau. No queremos que te vayas, Sofi. La locule trae una... ¿Qué son? ¿Ros? ¿Qué son? A ver. De todo hay. De todo. ¿Ros? No sé. ¿Vos solés algo? Sí, no, no, no. No tengo COVID, chicos. Qué lindo, gracias. Gracias, Sofi. Ay, mirá, Sandy, también te aplaude. No pensé que me iban a despedir hoy, así en vivo, pero... Sofi, linda. Mirá, te salió a Celle. De manera. Te adoro, amo este equipo. Sofi, linda. Gracias, Sandy. Conocí un equipo que la ven nomás. Acá te interrumpen hasta ahora te vas. Soy mi llorona. Y sensible. Vamos que nos interrumpamos. Igual nos amamos, nos cuidamos, nos protegemos. Y tenemos una linda relación todos. Conocí un grupo increíble. Pollo, gracias, sos increíble. Como conductor, no porque seas el conductor, te voy a decir esto, pero sos hiper generoso. Te quiero, te quiero. Buen tipo, genuino. Gracias. Yo sé que te da vergüenza. Gracias, dale. Pero es verdad. Estoy súper agradecida por todo este gran equipo que se formó. Gente que no conocía, que pude conocer un montón. Y que nos queremos todos así, en el corazón. Me lo llevo para siempre. Los amo. Fue una decisión que tomé hace un tiempo, ya lo sabés, hace muchos meses. Pero bueno, dirigimos hasta acá el 31 de mayo. 31 de mayo. ¿Por qué miércoles? Porque termina el mes. Claro, termina el mes. Gracias, Sofi. Te queremos. Fuerte aplauso, Sofi. Gracias, Andrés y a Cuarto. Gracias, Andrés y a todos ustedes. Bueno. Pará, va a cerrar el programa. Sofi Sony 40. Pero sí, no me voy a explayar porque tampoco nos da el tiempo. Pero tienen que saber una cosa. Más allá de lo que es Sofi como profesional, es una excelente mina y excelente persona. Anoten eso. Si tenés en algún momento una duda de eso, la verdad, conocela y te vas a enterar de qué te estoy hablando. Sofi Azzamolo. Sofi Azzamolo. Chau, chau. Quédense con Sofi. Ya nos vemos. Sigan con Sofi el espectáculo. Chau. 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 Chau.